Música Os damos la bienvenida al primer evento de matanza clásica de nuestro torneo semiprofesional. Los pilotos en... ¿Todo bien? Tengo una petición especial de Valentín. Me encanta que participes en sus eventos y quiere que te lo pases bien también. Haz lo que quiere que causes todo el daño posible. Intenta presumir un poco. Tú puedes. ¡Vamos! No te contengas. No te contengas. ¡Gracias! 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 ¡Acabas de completar la mitad de la carrera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!